Saludos a todos, maquillaje de ojos para el día con tonos cálidos, fácil y bonito maquillaje, comenzamos. Chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, estoy contenta de estar aquí nuevamente con ustedes con un nuevo video. En esta ocasión les traigo un video de maquillaje que realicé con productos económicos desde Beauty Creation, Bisú y algunos otros productos que adquirí en una tienda donde estuvieron súper baratos. Así es que los estuve utilizando para poder hacer este maquillaje que pueden ver ustedes por aquí. Pero antes de comenzar, si no te has suscrito, te invito a suscribirte y activar esta campanita de notificaciones con todas las notificaciones activadas para que así no te pierdas ninguno de los videos. Así es que no les voy a contar más. Si quieres ver tú cómo es que yo realicé este maquillaje sencillo y bonito, te invito a continuar viendo este video. Lo primero que voy a colocar va a ser un primer. Tú puedes utilizar el de tu preferencia. Yo utilizo este de Maybelline. Primer lo voy a colocar aquí en la zona T de mi cara. Que es donde regularmente tenemos los poros más pronunciados. Y también lo voy a colocar un poquito en la zona de mi nariz. De corrector voy a utilizar este corrector de Pot Fill. Este corrector es un color vainilla. Y es el corrector que voy a utilizar para colocar en la zona de mis párpados. Quito este corrector aquí en esta brochita. A mí se me facilita más colocar prácticamente el corrector así. Y voy a colocar aquí muy bien en la zona de mi párpado. Sin pasarme, ustedes no pueden notar que las cejas ya las tengo hechas. Me quise ahorrar ese paso para no dejar el video tan largo. Iluminar muy bien todo este corrector a toquecitos. Recuerden que eso es muy importante. Si no tienes alguna Body Blender igual, puedes hacerlo con tus deditos. Pero sí es más recomendable con alguna esponjita para que quede más parejo tu corrector. Para sellar el producto que coloqué en la zona de mis párpados, voy a utilizar este polvo traslúcido de Banana. Banana Ben Eye. Voy a utilizar mi Body Blender. Tomé un poquito de polvo traslúcido. Y ahora sí voy a sellar muy bien todo este corrector para que quede perfectamente bien sellado. Y así comenzar ahora sí a colocar nuestra sombrita. Voy a tomar una brochita limpia y solamente voy a quitar el restante del polvo traslúcido que quedó ahí en la zona de mi párpado. Y ahora sí vamos a comenzar a utilizar nuestra sombra. La paleta de sombras que voy a utilizar el día de hoy va a ser esta de Big Creation, la Mini Pro Palette, el volumen 1. El color de transición voy a utilizar este color que es un marroncito, se llama Sun Kiss. Es un tono cafecito, bajito, bonito. Lo vamos a aplicar aquí en la zona de nuestra cuenca. Primero voy a depositar muy bien el producto y después voy a tratar de difuminar. Voy a tomar un poquito más de ese tono y colocamos muy bien. De esta manera, tómense su tiempo. Siempre que hagan algún maquillaje, tómense el tiempo posible. Porque sí es importante que quede bien difuminado ese tono. Voy a comenzar a difuminar y lo hacemos de esta manera. Estoy prácticamente difuminando los bordes de esta sombrita. Así. Y también voy a llevar un poquito de color en la V externa de mi ojo. El segundo tono que voy a escoger va a ser este tono que es un amarillito, se llama Heatway. Con esta misma brochita voy a tomar un poquito de este producto. Voy a colocar aquí sobre mi párpado móvil y lo voy a subir un poquito sobre mi cuenca. Recuerden que el tono lo estoy aplicando primero a toquecitos. Quitamos el exceso que es muy, muy importante y lo colocamos así. No voy a subir el tono, solamente estoy colocando de esta manera. Y llevo un poquito sobre la V externa y un poquito aquí abajo en mi párpado inferior. El color que voy a colocar va a ser este tono que se llama Desert Sun. Este tono lo voy a aplicar en la V externa de mi ojo. Para darle un poquito de profundidad a mi mirada. Voy a depositar primero el producto a toquecitos, solamente aquí al final de mi ojo. Para que mi mirada tenga un poquito más de profundidad. Creo que mejor voy a cambiar de brocha. Voy a tomar una brocha un poquito más pequeñita como esta. Voy a tomar un poquito de ese mismo tono. Una brochita más precisa y coloco ese tono aquí en la uva externa. Voy a ver un poquito de ese tono aquí al final de mi párpado inferior. De esta misma paletita voy a tomar ese tono que se llama Desert Sun. Es un tono satinado, color oro, bastante bonito la verdad. Este tono lo voy a aplicar con mi dedo porque ya lo he aplicado con brocha y esparce bastante el polvito. De hecho hasta con el dedo, por eso es que no coloqué mi base antes y a toquecitos. Lo voy a aplicar aquí desde la zona donde empieza mi lagrimal y hasta la mitad de mi párpado molde. Esta es una sombra que tiene demasiado polvo. La verdad tira bastante. Está mal prensada. Le quise humedosher. Lo humedecí un poquito y se me vino toda la sombra. Así es que voy a tomar una toallita desmaquillante y voy a retirar todo lo que cayó aquí en esta zona. Donde ya había colocado prácticamente mi primer. Pero vamos a retirar muy bien todo esto de aquí. Porque si no, no voy a poder colocar mi base de maquillaje. Voy a utilizar mi rizador y voy a rizar muy bien mis pestañas. Para enseguida colocar pestañas postizas. Entonces rizamos muy bien. Voy a tomar un poquito de máscara de pestañas. Voy a utilizar esta máscara de pestañas de prosa. Que es la que siempre utilizo. La verdad me ha gustado mucho. Se los he dicho en la mayoría de los videos porque es económica y dura bien, bastante bien durante el día. Y les da muy buen volumen a tus pestañas. Entonces coloco un poquito de máscara de pestañas. También voy a colocar un poquito en la zona de abajo de mis pestañas inferiores. Voy a utilizar estas pestañas postizas. El número es A2. Se llama Yonjin Style. Yonjin Style. Voy a utilizar estas pestañas postizas. Son 3D. Les estoy colocando un poquito de pegamento transparente. Es un pegamento que compré en una tiendita. Luego los voy a llevar por allá. Es una tiendita donde encontré demasiados productos de belleza. Bastante económicos. Y económicos yo creo que me quedan cortos. Están súper baratos. De hecho el pegamento me costó solamente $12 pesos si no me equivoco. Y la verdad no me salió mal. Dura bastante bien. Igual que las pestañas. Luego les voy a pasar el dato del precio hacia abajo. Una vez que ya coloqué mis pestañas postizas. Voy a tomar de los 3 tonos que coloqué en la zona de mis párpados. Que es el color marroncito-naranjita. El color oscuro. Y el color amarillito. Quitamos el exceso. Y voy a aplicar en mi párpado inferior. Con una brochita más angular. Voy a tomar otra vez de esos 3 colores. Quito el exceso. Y aplica. Pues este ha sido todo el video. Espero realmente que te haya gustado mucho este maquillaje. Con productos económicos de la marca Devil Creation, de Bisú. Productos bastante económicos. Después les voy a subir un video donde les voy a mostrar donde es que yo compro las pestañas a precio regalado. Súper barato. El pegamento. Y algunos otros productos que la verdad yo sé que les van a ayudar mucho a todas las personas que nos dedicamos prácticamente a esto. Te van a ahorrar un buen de dinero. Pero bueno. Les mando demasiados besos. Cuídense mucho. Y nos vemos pronto en un próximo video. Bye.